Pero, más allá del acuerdo paritario que ahora le vamos a detallar... Hoy me parece un día importante porque lo que cambió es nuestra forma de vincularnos. Esto no es una paritaria más, es una paritaria que para nosotros marcó un punto de inflexión en la manera en que nos vinculamos por la educación pública. En esta paritaria, por primera vez, en muchos años, entendimos que teníamos que apostar al diálogo y a ponernos de acuerdo con los chicos en las aulas. En las paritarias anteriores, el acuerdo llegaba antes de que empezaran las clases por presión o por necesidad, o después llegaban producto de los paros. Esta paritaria no es el resultado de los paros. Se logró dialogando y con los chicos en las aulas. Y ese para nosotros es un avance enorme. Es uno de los valores que defendimos a lo largo de toda esta discusión que empezó en el mes de febrero, el 6 de febrero. También queremos rescatar en esta paritaria el valor de no haber especulado. Dijimos desde el primer día que todos compartíamos la necesidad de que los salarios docentes mejoren. Que sabemos que los docentes merecen ganar más, tanto como los médicos, los policías, los enfermeros, todos los trabajadores de esta provincia que día a día le ponen el cuerpo. Pero también dijimos desde el primer día que no íbamos a comprometer nada que no pudiéramos cumplir. Que el valor de la palabra para nosotros era muy importante. Que no íbamos a dar un aumento que no pudiéramos pagar. Y que en esta provincia que tiene tantas necesidades, nuestra prioridad iba a ser que los trabajadores no perdieran contra la inflación. Y en ese marco íbamos a ser nuestra mejor oferta. Y de hecho tuvimos 14 reuniones y 10 propuestas. En cada reunión escuchamos y volvimos a la siguiente con una propuesta mejor que la de la reunión anterior. Hasta que finalmente llegamos a un acuerdo en el día de hoy. No importó que fuera año electoral. Eso no apuró un acuerdo. El acuerdo fue el resultado de dialogar con persistencia. Aún con diferencias. Y es por eso que podemos decirle hoy a todos los docentes de la provincia que el acuerdo paritario define un aumento para este año del 21.5% anual. O lo que defina el INDEC. De la misma manera que definimos para el resto de los trabajadores. Al final de este año todos los trabajadores de la provincia van a haber ganado un aumento equivalente al de la inflación. Y este objetivo de que no pierdan contra la inflación se va a haber cumplido. Además, al igual que con el resto de los trabajadores de la provincia que acordaron paritaria en el mes de noviembre del año pasado, hicimos un reconocimiento por el año 2016 de 2.5%. Y además sumamos una suma extraordinaria que tiene que ver con materiales didácticos que es financiada por el Gobierno Nacional de 1.600 pesos por año. Esto hace que un docente que en el mes de diciembre como salario inicial ganaba 9.800 pesos, hoy pase a percibir con este aumento 12.151. Y en lo que hace al salario promedio, que es el salario, porque este salario inicial es el que ganan la menor cantidad de docentes de la provincia. El salario promedio, que es el de la mayor parte de los docentes de la provincia, pasa de 19.200 pesos a 23.352 pesos. Este es el acuerdo resultado del diálogo con los chicos en las aulas, de no especular y de persistir en llegar a ponernos de acuerdo. Incluso cuando en muchos momentos supimos que había intencionalidad política. Muchos dijeron y nos aconsejaban cerrar esta paritaria por decreto frente a los paros. Nosotros no cedimos a esas sugerencias, porque creemos que el diálogo de verdad es el que se lleva hasta el final. Que si uno pregona el diálogo tiene que insistir, que no tiene que imponer su opinión autoritariamente, que el decreto no era un camino de salida, que el camino de salida era trabajar con los docentes y con toda la comunidad educativa para que todos supiéramos lo que teníamos que poner en primer lugar. Y lo pusimos. Pusimos en primer lugar a los chicos, que van a recuperar los días de clase que perdieron y que lograron que sus docentes tengan una paritaria con ellos en las clases. Pusimos en prioridad también a los docentes, porque mientras todo este diálogo se desarrolló, lo seguimos cuidando. Y por eso, en el mes de marzo, se liquidó un bono por presentismo a cada uno de los docentes que habían ido a clase y habían elegido no parar de mil pesos. Y por eso también en el mes de marzo, se liquidó un adelanto de paritaria de entre mil y tres mil setecientos pesos, según la categoría. Y por eso en mayo volvimos a liquidar un aumento salarial. ¿Por qué? Porque no queríamos que los docentes esperaran el tiempo que nos llevara, llegar a un acuerdo. Así que yo quiero hoy, en primer lugar, agradecerle a este equipo que me acompaña, al Ministro de Educación, que próximamente será Ministro de Educación de la Nación y que viene haciendo un gran trabajo, al Ministro de Economía, al Ministro de Trabajo, que tantas veces, una y otra vez, ellos y sus equipos, se sentaron a llegar a un acuerdo. Y lo lograron. También quiero hacerle un agradecimiento especial a los docentes. A todos los docentes que en esos días, donde muchos promovían el conflicto cada vez más profundo, decidieron ir a dar clases. Y no porque estuvieran de acuerdo con nosotros o votaran a Cambiemos. Decidieron ir a dar clases porque priorizaron a sus alumnos. Porque pusieron a los chicos en primer lugar. Y esa es la tarea que viene. A esos docentes y a los que pelean por un salario mejor, les digo, estamos todos en el mismo barco. Todos queremos lo mismo. Pero queremos mucho más que eso. Queremos que la educación pública de la provincia recupere todos los chicos que perdió cuando se privatizó, de hecho, en los últimos 10 años. Queremos recuperar a cada uno de esos chicos y que nos elijan. Que se vuelva a elegir la escuela pública. Porque es el lugar donde se aprende mejor. Y vamos a seguir trabajando para eso. A los padres de esos chicos les digo que sé que con la paritaria no alcanza. Que todavía tenemos mucho trabajo para hacer en el sistema educativo. Y parte de ese trabajo distinto ya empezó y continúa dentro del acuerdo. Cuando nos pusimos de acuerdo con los dirigentes gremiales en que la próxima paritaria se empieza a discutir el primero de noviembre. Para que todas las familias tengan la tranquilidad de que va a haber tiempo de sobra para que haya debate y diálogo hasta ponernos de acuerdo para la paritaria del año que viene. Así que decirle a esas familias que este es un camino que recién empieza. Y que vamos a seguir trabajando por mejores escuelas. Por escuelas donde se aprende mejor. Y que así como pudimos mejorar los comedores escolares. Cambiar el sistema de calificación de primaria. Empezar a hacer obras en las escuelas. Y aún sabiendo que todavía falta este cambio de esta paritaria en la forma de vincularnos. En la forma de escucharnos. Y en la manera de definir nuestras prioridades en el sistema educativo. Es un punto de inflexión. Así que les agradezco. Sobre todo a los que están del otro lado y todos los días van a la escuela pública y la siguen defendiendo. Que sepan que vamos a seguir trabajando juntos para lograr lo mismo. Y de nuevo, mis felicitaciones al equipo que ha trabajado para que todo esto fuera posible. Y también al gobierno nacional. Que con su aporte permitió esta bonificación por materiales que sumamos en la última reunión paritaria. Muchísimas gracias. Y estamos dispuestos a contestar las preguntas que tengan. ¿Qué tal? Buenas tardes, gobernadora. Gonzalo Asís, de TN. La primera pregunta que le quiero hacer tiene que ver con los chicos. Los chicos de la provincia de Buenos Aires que van a la escuela pública este año en este estado de cosas. Van a haber tenido 17 días de clase menos que los que van a la escuela privada. ¿Qué van a hacer? Teniendo en cuenta que Varadel anunció hoy al mediodía que no se van a utilizar las vacaciones de invierno para recuperar el tiempo perdido. Y en segundo lugar, en su condición de primera mandataria de la provincia más grande de la República Argentina, que no es poca cosa, quería preguntarle cómo recibe usted, como dirigente política, el pedido que hizo hoy un fiscal federal para que se detenga y se le quite los foros a quien fuera 12 años ministro de Planificación de la República Argentina. Me refiero a Julio De Vida. En relación a lo primero, nosotros ya hemos dicho públicamente en varias oportunidades que los días perdidos de clase se van a recuperar. Que los chicos se queden sin esos 17 días de clase en las escuelas donde se hizo paro es algo que no nos podemos permitir. Si de verdad queremos recuperar la escuela pública, tenemos que recuperar esos días de clase. En segundo lugar, en relación al pedido de detención y del fiscal, lo que tengo para decir es lo mismo que seguramente piensan los que nos están escuchando. Queremos saber la verdad, queremos que la justicia avance, nosotros somos personas responsables, el Poder Judicial desde diciembre de 2015 es independiente y tiene toda la tranquilidad para actuar en lo que considere necesario y nosotros esperamos que haya justicia. Esa justicia que esperamos en tantos casos. Así que, que avance la justicia, eso es todo lo que voy a decir. primero. Vamos a ver.